Con el objetivo de brindar a sus clientes y al público en general las mayores facilidades para que puedan adquirir el vehículo que desean, con las mejores condiciones, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal participa en la Expo Móvil 2024, que arrancó este jueves 18 y se extiende hasta el domingo 28 de abril. El Banco Popular puso a disposición su programa BP Autos para que las personas puedan financiar fácilmente desde vehículos convencionales hasta aquellos que son amigables con el ambiente. El Banco Popular tiene algunas promociones especiales en su oferta. Financiamiento en colones y dólares 0% de comisión de formalización Tasas de interés preferenciales Plazos de hasta 8 años, o sea 96 meses Financiamiento de hasta un 100% del valor del vehículo 6 meses de seguro de autos gratis para los primeros mil clientes que formalicen y les gire el crédito Y disposición de Quick Pass gratis al adquirir el crédito prendario El banco mantiene una competitiva oferta en cuanto a tasas en colones y dólares Y condiciones diferenciadas para todas aquellas personas que estén interesadas en comprar su vehículo durante esta feria Estas condiciones incluyen tasas fijas hasta por 4 años, desde 7% anual en colones y 5.2% anual en dólares Las personas interesadas en conocer mayores detalles de la oferta del banco para la Expo Móvil 2024 Puede comunicarse a los números telefónicos 2502-2020 que es un WhatsApp O llamando a Banca Fácil 2202-2020 Y también el sitio web www.bancopopular.fi.cr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!